Hola que tal amigos, que tal amigos, los saluda a su amigo GMKs, GMKs En esta ocasión vamos a jugar un juego llamado ajedrez Y en esta ocasión les vamos a enseñar a reglas básicas Como ven la pequeña Allison ya sabe colocar los peones, las torres, el alfil Y ahorita va a acomodar el rey que viene ahora otro caballo Y nuestro amigo Neidan apenas está aprendiendo a jugar el ajedrez Y pues está copiando lo que está haciendo su hermana para acomodar sus piezas Ah, él lo anda haciendo solo, perdón, perdónenme la vida, perdónenme la vida Bueno, aquí estamos viendo cómo se colocan las piezas Miren, en primer lugar la torre que es esta Se coloca, si su tablero tiene números y letras En A8 A8 Y lo mismo hay otra torre en H8 Esta línea de las negras, que en esta ocasión son rosas Pues se colocan las piezas en esta posición Y bien, aquí Neidan que lo está haciendo solo, lo está acomodando muy bien Muy bien Las piezas blancas van a ir en 1 y en 2 1, 2, 3, 3 Este es su tablero Tiene números Si no tuviera números Solamente nos vamos a hacer que este es sencillito La dama blanca Dama blanca Siempre va a ir en su casilla de color Blanca Y en este caso es una dama rosa Y en el mismo que es una dama negra Va a ir en el cuadro de color Exactamente Si no tuviéramos los números y las letras Así los vamos a acomodar Yo no siempre vamos a ir en la segunda fila Por parte de las blancas Y en la sexta fila Si La parte de las blancas Pero hay que falta un peón Siga Addison Búscalo ahí en la bolsa Ya está Bueno pues Ahora el caballo Llévales a ti Mi mamá Tania Ahí está la torre que es A1 Caballo B1 Alfil C1 Dama D1 Rey E1 Alfil F1 Caballo G1 Y Torre G1 ¿Se dieron cuenta de algo? Hay dos piezas De torres Dos piezas de caballos Dos piezas de alfil Una dama y un rey La dama blanca va en el cuadro blanco Y la dama negra Va a ir En el cuadro negro En esta ocasión tenemos Unas piezas bonitas Color rosa Ya que hace como tres años Fuimos a participar en un torneo Donde afortunadamente Nos regalaron este ajedrez Y bueno niños Este es Estas son Pues La posición básica Y Vamos a continuar en el siguiente video Enseñándoles más Para nuestros amigos principiantes Y esperemos verlos en el torneo de este año Que se va a celebrar En Chimalhuacán Estado de México El 3 y el 4 Al parecer de septiembre Si no me equivoco Así que bueno Ya nos vamos a ver Y van a ver a su servidor Para que Se anoten Se inscriban Porque van a jugar contra El campeón De hace unos años O sea Hace su servilleta de campeones Nos estamos viendo Hasta la próxima Digan adiós niños Adiós Nos vemos en el próximo video Hasta la próxima